Yo soy isleña y vengo de Quisqueya Pero un buen amigo le dice la bella Y es que mis raíces vienen de esta tierra Y pa' que no lo sepa estoy enamorada de ella Yo soy isleña y vengo de Quisqueya Y en mi príncipe llevo su bandera Es que no hay cariño, no hay que separar Es que hay pa' que no lo sepa a dónde vaya Siempre seré de ella Pero sus colores han ido cambiando En mi vida montones y los rayitos de sol Pa' que te enamores Sus agüitas claras y no hay nada mejor que el calor de su playa Es que te clima mi amor Solo en mi tierra Soy dominicana Y me encanta ser de allí porque no hay un rico más bonito Que Quisqueya para vivir Soy dominicana Eso me llena el alma y sin día no estoy aquí Voy a cantar pensando en ti Yo soy isleña y vengo de Quisqueya Un pedacito donde Dios quiso que yo naciera Uh, dueño es el merengue donde la alegría se siente Y donde vaya siempre Siempre seré de ella Pero sus colores han ido cambiando En mi vida montones y los rayitos de sol Pa' que te enamores Sus agüitas claras y no hay nada mejor que el calor de su playa Es que te clima mi amor Solo en mi tierra Soy dominicana Y me encanta ser de allí porque no hay un rico más bonito Que Quisqueya para vivir Soy dominicana Eso me llena el alma y sin día no estoy aquí Voy a cantar pensando en ti Voy a cantar pensando en ti Que yo soy dominicana Ay, yo vengo de una tierra llena de colores De coco fresco De caña dulce Que yo soy dominicana Tierra de esperanza lari mari amba De coco fresco De caña dulce De gente buena Mi Quisqueya bella, bella, bella Es una bendición, es una bendición Mi Quisqueya bella, bella Rocío Encarnación Mi Quisqueya bella, bella, bella Mi Quisqueya bella, 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 bella Mi Quisqueya bella, 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 bella